¡Suscríbete! Les estoy dejando un link de Amazon Con todos los supplies de todo lo que yo utilizo Para pintar, así que si se animan a pintar La semana que viene, ahí pueden conseguirlo todo No se olviden de suscribirse Darle like, comentarse Y toda esa cosa chévere Porque la idea es que sigamos creciendo esta comunidad Y podamos atraer a más gente a pintar con nosotros Por supuesto, un súper agradecimiento A mi equipo Amazing de Endure Quienes están haciendo todo esto posible Y con esto, los dejo con el episodio Vamos a comenzar a pintar y nos vemos Nuestra invitada de hoy Es una de las mujeres más deseadas del mundo Pero ante todo, es una amiga Una mujer muy exitosa Además muy graciosa Y que estoy muy feliz de tener aquí el día de hoy Con ustedes, Antonella Alonso Mejor conocida como La Sirena 69 Gracias Amiga Un aplauso, un aplauso ¡Bienvenida! Gracias Sí, eres la mujer Bueno, no sé si la más deseada Pero de las más, digamos Sí, puede ser ¿Sí? ¿Cómo estás? Bien ¡Qué bueno! Muy bien ¿Cómo se trata Miami? Ay, pero Que yo con Miami No te encanta, ¿no? Amo Miami Me fascina Claro Acabo de decir una gran, gran sarcasmo Ok, sí, lo noté Lo noté Vamos antes de comenzar Cuéntame un poquito de tus habilidades artísticas Porque te traje aquí a pintar Te puse on the spot Quiero saber si... Tipo, artística Sí Pintando Ajá, bueno, primero Mal Mal Mal, mal ¿Pero quién te dijo que eras mala pintando? Bueno, yo nunca he pintado y... Ah, bueno Pero entonces es una cosa de falta de... Falta de práctica Tengo que empezar a pintar ya Puedes empezar a pintar ya Ok ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes idea? Varias cosas Y ya sabes qué materiales vas a usar Por ahí te dejé unos marcadores Marcadores Lápices Ok Tinta Tinta Ok Bueno, si tienes alguna duda Me avisas Ok, ok Yo estoy aquí haciendo un boceto Yo no suelo hacer boceto Pero hoy voy a hacer un boceto Porque tengo una idea Pero estás pro Bueno, no estoy pro Pero he practicado, pues Pero como que tú quieres hacer Como dinero de esto No Ah, ok Es como un hobby Sí, es un hobby Hace mucho tiempo que no tenía un hobby Y finalmente conseguí un hobby Hace poquito me dijeron Que porque no hacía crochet Y le dije que no necesitaba otro hobby Ya Ya con esto estoy bien Exacto, exacto Ok Mira, para las personas que no te conocen Bueno, eres actriz de la industria adulta Eres performer ¿Cómo se puede decir performer en español? Una Una Actriz Ok Acting Sí, eso es en inglés también Pero está bien Eres actriz Exacto Para adultos Sí Ok ¿Hace cuánto tiempo estás en esta industria? Empecé así súper fuerte en... O sea, digo súper fuerte Porque yo antes vendía como solo fotos Ajá Desnudos Ok Y ya Como por un año y medio hice eso Ok Y ya en el 2019 Cuando le dije toda la verdad a mi familia ¿En el 2019? En el 2000... En diciembre del 2018 Bueno, cuando saliste del clóset Digamos, con tu familia Sí Ok O sea, no, bueno, más o menos yo les había dicho que yo era una modelo Yo... Puda No, yo le dije a mi familia que yo era modelo No me acuerdo, pero algo así como Quique Controversial Bueno No, les estaba mintiendo Exacto Ok Exacto Y nada, entonces en ese diciembre del 2018 De hecho ahí fue cuando empecé a sufrir de ataques de pánico Eh, desde ahí ¿Qué? Sí Yo empecé a sufrir de ataques de pánico, ¿por qué? Desde el 2018, no sé ¿Cuándo empezaste con esta carrera? O sea, yo toda la vida he sido ansiosa Ajá O sea, tipo... No sé si eso es algo genético, pero mi mamá es muy ansiosa Ok No sé si es algo que yo vi en mi casa Y a lo mejor, no sé si... No sé, no soy psicóloga Pero como que yo siempre he sido muy, muy ansiosa Y dije que empecé a hacer porno más ¿Y tú crees que esos ataques vinieron por el tipo de contenido que estabas haciendo? ¿O por la cantidad de atención que estabas recibiendo? Al principio yo tenía mucha ansiedad porque yo quería como que dejar las cosas bien con mi familia Y como cuando ya hablé y les dije la verdad Pues se me calmó un poco ¿Sabes? Pero estaba como muy ansiosa de... Como que me dio un ataque de pánico también ¿Sabes? Ok Pero yo hago terapia, psicoanálisis Entonces muchas veces la ansiedad ni siquiera es por algo malo Sino como de repente lo que me pasaba era que no poder compartir con mi familia Ni siquiera cosas buenas y como que tú te vas tragando eso Literal me pasó el día que... Ay, no sé si se puede decir Sí, bueno, tú dilo El día que grabé con la Bella Danger Ajá Ajá Sí se puede decir, yo estaba ahí Ajá, exacto Ese día, exacto, como que ese día yo por lo menos estaba muy nerviosa Y al mismo tiempo yo estaba muy feliz Pero era como una felicidad que no la podía como compartir así mucho, ¿sabes? Entonces como que la ansiedad también viene de callarte las cosas Te entiendo tanto Entonces hasta que un día exploté como un ataque Tipo solamente una vez en mi vida me ha dado un ataque de pánico Así casi que llamo a 911 y que me estoy moriendo Estaba sola Estaba con mi papá Estaba con mi papá y mi papá no entendía nada Y él y que... Yo le decía, me voy a morir Y él y que... No, no estás a morir, todo está bien Y fue literal como el día antes de haberles dicho como la verdad O sea, como que yo creo que ahí exploté Claro, claro, tiene sentido Y quizás eso fue una razón para salir, para decírselos No, igual yo se los iba a decir Porque esto es una industria que tú sí o sí le tienes que decir la verdad a la gente Claro De alguna manera si no se enteran por ti, se enteran por otro lado Exacto Entonces nada, se enteraron Y ya cuando ellos estaban como bien con eso Bueno, me imagino que nunca van a estar bien Pero... Fue como más fácil para mí Entonces en el 2019 fue que empecé a grabar así, hardcore Ok Y cambió tu contenido después de que le dijiste esta información a tu familia Sí Te sentiste como más cómoda, digamos Ajá, sí Le dije, cuando le dije la verdad a mi familia Me insistió Que eran como los únicos que me importaban en realidad Ahí empecé a grabar durísimo Oh Tipo, en el 2019 creo que fue el año que más sexo he tenido en mi vida Eh... De sexo no personal, o sea... De trabajo De trabajo, o sea Que es diferente Es que es diferente, ya me vas a contar un poquito cuál es esa diferencia Porque eso también es algo que quiero saber Cuál es la diferencia entre... Bueno, vamos a hablar de eso de una vez ya Que estamos tocando ese tema Cuál es la diferencia entre Antonella y La Sirena Sí, hay una gran diferencia Porque yo soy dos personas Ay, esto suena muy Hollywood Pero yo soy dos personas Yo soy Antonella Ajá Y mi alter ego pues Sabes, la figura que me ven en internet La Sirena Y la Sirena es la Sirena Y cuando yo estoy en mi vida privada Yo no soy la Sirena ¿Sabes? ¿Cuál es la diferencia más evidente para ti? O que puedas compartir Que te sientas como la compartiendo Bueno, porque cuando yo... También porque yo hago cine adulto en Hollywood Y es bien actuado, ¿no? Entonces como que cuando yo estoy en mi vida privada Pues sí siento totalmente que no estoy actuando No actúas, no finges No, o sea... No, no, no puedo No puedo porque... De verdad... Bueno, obviamente en algún momento de mi vida A lo mejor he fingido algo Pero no tipo actuando tanto ¿Sabes? Pero digo, obviamente Yo he estado con personas en mi vida privada Que les digo Ay, mira, vamos a ser tipo como que estoy actuando Para que vean Y entonces... Es un kink Entonces... Se quedan como que Sí hay una diferencia O sea, yo le digo ¿Tú quieres que yo haga como un video de internet? Esta es la que hay Y sí ven la diferencia Claro ¿Entiendes? Entonces... ¿Y es un kink? ¿Te lo han pedido? No Pero yo lo hago como para que entiendan Ok Que no soy... Quiero que hay una... Claro, que les estás realmente dando a ellos el real deal A la verdadera Antonella Exacto, exacto, exacto Ah, mira, qué interesante Una prueba de fe Exacto Ah, mira Como que... Y se dan cuenta Como que... Sí, no, mira, no La Selena no me gusta tanto Ok, ok Me gusta esa diferencia Me gusta esa diferencia Y hablando de esa diferencia Entre tus dos personalidades ¿Cuál crees que es una idea preconcebida Que tiene la gente de ti Que no te conoce? Bueno O sea, que asume la gente de ti Ayer justo Hice un video en TikTok sobre eso Ajá Ay, no lo vi Eh... Sabes que ahorita estábamos en TikTok Y que Somos de Venezuela Comemos atún Somos de Venezuela No, no lo has visto No, ok Bueno, vi uno de Amigas a Distancia O sea, es como que... Somos Amigas a Distancia Y no sé qué Ajá, bueno, es eso Es como, ok Entonces yo dije Eh... Voy a hacer uno de... Soy pornstar Soy actriz porno Y dijiste eso en TikTok Sí, no me lo han quitado Oh, wow Vamos a ver si ya que salga este video No te lo han quitado todavía No, porque es como que sale mi cara No estoy mostrando nada Ok Estoy toda hecha mierda Yo creo que es cuando haces bailecitos Todos locos Va Eh... Mmm... ¿Qué es lo que la gente piensa a mí? Bueno... O sea, ¿qué piensa la gente de ti? Que no es verdad ¡Auf! Muchísimas cosas Eh... Siempre lo primero es como que... Que soy prepago O que... Ya tengo una... O sea, antes me... Te molestaba Era como... No era que me molestaba Pero era como que... Yo necesitaba decir como... Las diferencias, ¿no? Ajá Pero ya no me importa Ya es como que... Sí, marico Soy prepago Está bien O sea, como que ya no me molesta Es como... Eh... Está bien si tú quieres ser prepago Porque yo conozco muchas mujeres prepagos Ajá Y ellas tienen su punto Y yo tengo el mío Para ellas yo estoy loca Porque doy mi cara al mundo Y para mí Lo que ellas hacen Es como... ¡Wow! Es una persona que... No me da seguridad No sé si te van a matar No hay un equipo de producción Eh... Te vas de viaje con un viejo Y no sabes si te va a quitar el pasaporte O sea, como que esas son las cosas Que yo me imagino Entiendo Cuando... O sea Y me han propuesto muchísimas veces Eh... Eh... Viajes y cosas así Y no te has sentido nunca Nunca te han hecho una oferta Que te ha costado decir que no Sí, claro Me han hecho ofertas de mucho dinero Y... Y... Y digo que no Siempre digo que no Siempre digo que no Y siempre digo como Bueno Uno nunca puede decir nunca Porque ajá Yo dije que no Que iba a ser porno Pero... Yo recuerdo haberte escuchado Decir muchas cosas Sí, sí Que no Que... 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 Que bueno Que yo he hecho en mi vida Todo lo que he dicho Que no lo he hecho Ok Entonces Entonces no digamos que no Ajá Nunca voy a decir Y que ajá No voy a hacer prepago Pero la verdad es que Hasta ahora Me han ofrecido Bastante dinero Y bastantes situaciones En las que he podido Ser eso Resolverte la vida Ajá Y... Y me da mucho O sea Me da demasiado miedo Exacto O sea La razón principal Para no pasarte a ese campo de trabajo Es tu seguridad física Ajá Sí Y que siento que me voy a sentir mal mentalmente O sea Como que cuando yo grabo una película de porno Yo no llego a mi casa Tipo Oh, qué he hecho de malo O sea ¿Sabes? Como no me hace sentir mal Ok Entiendo Me siento bien haciéndolo Pero yo siento que si hago eso Me voy a sentir mal conmigo misma Bueno Yo creería que tiene que ver con que Cuando estás actuando Todo el mundo sabe que estás actuando En cambio Cuando estás con un... Bueno Y es súper legal aparte Y... Y... Claro Entiende O sea Como que O sea Lo de prepago Es algo como Una palabra venezolana Pero Creo yo Que la prostitución No está legal en Estados Unidos Creo que no En nada Que yo sepa Es nada más legal En Nevada Fuera de Las Vegas Y solamente dentro de prostíbulos No me preguntes Cómo es esa información Bueno Exacto Por eso te digo Entonces yo también Para mi mente Es como Digo Mira Yo estoy haciendo esto legal O sea Mi mente es como que Siento que no me voy a meter En un problema legal He escuchado muchos cuentos De personas que hacen esto Y ajá Eso Les quitan el pasaporte Las llevan a lugares Donde después Como que Ajá Y mi pasaporte Ajá Cuando me voy No Cuando a mí me dé la gana Tal Entonces siento que A mí me da miedo Como que Yo no tener el control Entiendo ¿Sabes? Y creo que por eso No lo he hecho Como que Prefiero tener el control Antes de Como que 50 mil dólares Sí Definitivamente Tu vida vale Bastante más Que eso Exacto Y ajá Volviendo a Bueno A tu Ahorita estás haciendo Sigues haciendo Pornos Puedo decirte Películas para adultos Por si acaso No queremos que YouTube Nos vaya a sancionar Gracias Sigo haciendo Pero más Para mi Página prohibida Exacto Para mi Página azul Yo la llamo La página azul Ok ¿Y por qué? ¿Por qué? O sea ¿Qué te hizo salirte Un poco de la industria? Como que Yo siento que todo Tiene como un No un fin Pero Como que Todo va y viene Entonces sentí Como que Ay me quiero dar un break Tenemos la posibilidad De tener esta plataforma La cual puedo seguir Creando contenido Puedo seguir creando Sabes Como puedo Hacer dinero Ajá Y Salir un poco O sea Como que me Quise empezar a viajar más Y entonces Yo recuerdo que Trabajabas muchísimo Exacto Como que estaba Trabajando demasiado Estaba demasiado metida En LA Y dije como que Bueno ¿Por qué no Tipo Bajarle un poco Ajá Y Trabajar solo Como para mi página Y eso es lo que He estado haciendo Ojo Este año Grabé como Creo que Dos películas Cuando tú dices este año ¿Te refieres al año pasado? Ah sí Exacto El año pasado En el 2023 Creo que grabé Solo dos películas Para Brothers Ah Eso es bastante poco Considerando la cantidad De películas Que yo recuerdo El primer año Que trabajaste Impresionante Sí Estaba con un agent Que le he hecho Solió loquito Y dije Mira ¿Qué pensaste La primera vez Que llegaste a un set? Porque no me puedo ni imaginar Lo que es O sea Porque una cosa muy diferente Es Que seas muy abierta En tu vida privada Y todo eso Y que tengas un Crew de gente Alrededor Diciéndote qué hacer Y cómo hacer O etc No sentí nada O sea No sé La verdad Es que como que Siempre Como que Cómo te digo esto He sido tan sexual Ajá Que No me interesaba Que hubiese Una gente viendo ¿Te gustaba? O sea Eso era algo Que te pone No Pero por ejemplo Yo de pequeña Me desnudaba En todos lados O cosas así Loca Ah ok O sea Que la desnude Está un poco Era como Medio nudista Y mi mamá Como mira Eso no se fue Es tu mamá O sabes O me montaba En el colegio En las sillas Y me quitaba La camisa ¿A qué edad? Como siete años Era bien pasada Yo creo que al final O sea La gente que me conoce De toda la vida Colegio Tal Familia Como que no se sorprendieron Fue como que Ah estás haciendo porno Ah bueno Y ahora que Bueno que ya conoces La industria desde adentro ¿Lo habrías hecho diferente? No Siento que fue increíble Porque Siento que lo hice A una edad adecuada Porque yo literal Soy las primeras Que dice que no estoy de acuerdo Que la gente haga pornografía Tan pequeña ¿Cuál es la edad Que tú dirías Que es como ¿Qué edad tenías tú Cuando empezaste? Voy a empezar por ahí Ya casi 29 Ajá Y eso es súper Y qué viejo ¿Sabes? Y a mí me parece Que es una buena edad Porque ¿Sabes? Estás un poquito más En control de tu vida Tus pensamientos Cuando tienes 18 No estoy tan clara Y creo que No es nada claro Exacto Y creo que Quizás mi familia No lo hubiese soportado Si yo hubiese tenido 18 años Haciendo eso Bueno Porque también No hubieran entendido Como algo tan tuyo Sino quizás como una manipulación O sea Mi familia era como Que ya no podía hacer nada Porque literal Era ya Ya tenía casi 29 Yo me mantenía sola Yo tenía una vida Completamente Sola ¿Sabes? Como que ellos Ellos no me podían decir nada Era como Ok Ya es una persona Hiper adulta ¿Sabes? Sí Esa que no tiene ningún tipo De control sobre ti Más que el amoroso Digamos Exacto Pero yo creo que Si yo les he dicho a mis papás Que Y que mira Voy a A hacer porno A los 18 Pero uno procede bien Bueno tampoco hubieras tenido Tú la capacidad de O sea Ellos hubieran tenido más control Sobre tus decisiones Exacto No tenías Exacto De independencia digamos Y has pensado Dentro de la industria adulta Hacer algún otro tipo de rol No sé Producción Grabación Dirección No sé ¿Cuáles son los roles? No ¿No te interesa? No La verdad O sea Nunca digas nunca lo que digo Ya No he tenido como esa Como que Que quiera Como hacer Ser directora Por ejemplo Y tal Pero Hay varias que hacen eso Que salen de grabar Sí Y Exacto No Yo más como que Puede que en algún momento pase No sé Pero no te llama la atención pues No Ahora Lo que más me gusta Sí que está pasando en mi vida Es la comedia Ajá Ya te voy a preguntar Por eso Porque ese brinco Me encanta Sí Ajá Pero antes de que nos vayamos para eso Porque quiero terminar de preguntarte una cosa Ajá Si pudieras cambiar algo de la industria ¿Qué cambiarías y por qué? La edad Ok ¿Cuál es la edad que tú crees? Por lo menos 26 ¿Por qué 26? ¿Qué te hace decir eso? No sé En verdad Al final del día La edad es un número Y es como Bueno Cada quien es diferente Cada quien es diferente Pero yo pienso que los problemas Que Han habido Con chicas Como De depresiones O lo que sea Son cuando son como Bien Jóvenes Sí Y las que han empezado Como tarde Siento que O sea Nunca he visto una actriz Yo por ejemplo Que empezó a sus 29 Como con Un trauma O que se haya suicidado Como que siento que Lo han sabido llevar Sí Tiene sentido Un poco mejor Entonces yo creo que eso es lo que yo cambiaría Que no fuese legal A los 18 Me parece Bastante Fair De tu parte O sea Yo cambiaría Cambiaría un poco las historias Que no sean tan machistas Pero bueno Pero Entiendo Que sean un poco Machistas Porque Bueno porque ese es el target El hombre Es el que más lo ve Entonces si tú no las haces tan machistas No les gusta No No hay No hay películas para adultos De Women Empowerment O sea Yo te digo algo Yo pienso que La gente Sí obviamente critica Demasiado la industria Porque Ay que es una industria Demasiado machista Que tal Y en verdad Fuera de cama O sea cuando estamos en el set Es como que Eres una reina No hay machismo O sea no sé cómo explicarlo Sí es toda una actuación Es como Exacto Es lo que digo Al final Es una actuación Y eso que ustedes están viendo Es una ficción Es una actuación No es que en mi vida Yo me dejo Pegar así Por alguien O lo que sea Que yo haya aceptado Para grabar Entonces Eso pues ¿Hay algo que hayas aceptado Que te hayas arrepentido? No Siempre digo que no A lo que no quiero Ok ¿Y te has arrepentido Haber dicho que no Y después dices A lo mejor hubiera sido chévere Ya sea por el dinero O por la experiencia No O sea que no tienes Ningún tipo de regrets No Es que te lo juro Que también Mi Entrada a la industria Por así decirlo Fue como demasiado Go with the flow O sea Nadie me empujó O sea Todo fue como que Muy orgánico Eso es lo que yo digo Todo fue demasiado orgánico Yo lo quería Yo lo quería Yo lo quería Pasó Desde que tengo uso de razón Soy demasiado sexual Según Freud La sexualidad Rodea todo lo que somos O sea que somos freudianos Sí O sea como que al final del día Era algo que Yo creo que estaba como en mí O sea a veces pienso como que Si en verdad la vida La escribe alguien Y está escrito una vida para ti Yo iba a ser pornstar ¿Sabes? Ok Así lo veo yo Ok ¿Y cuáles son tus límites Cuando te ofrecen una escena? O sea esos límites Yo grababa mucho hardcore Hardcore Sí Ajá Al principio sí grababa más hardcore Pero Mis límites O sea yo no Yo no he hecho como que bukaque O Que si yo y Diez hombres Como que yo creo que tienes Eso es una energía muy heavy La que La que hay ahí en ese O sea la que se vive Cuando estás con tanta gente Claro Bueno y hablando de esa energía De la que hablas Y de estar con muchas personas Una pregunta que Que bueno Que sé que muchas personas Se la hacen Y de hecho la hicieron Lancé una Q&A Y por cierto Gracias por esas preguntas Estuvieron increíbles Sabemos que bueno Evidentemente Y aunque seas una persona Muy sexual Y todo Estamos hablando de De otro ser humano Que está entrando A tu espacio personal Tu energía Tu cuerpo Todo Sí ¿Cómo te cuidas? Y no me refiero A cuidarte de enfermedades Ni nada de eso No ¿Cómo cuidas tu energía? ¿Qué haces antes Durante o después de una escena Para asegurarte que Bueno que Sí Yo Suelo bañarme Con sales Ok Eh Tipo Epsom salts Ajá O sea Sí Unas sales Que me dijeron Que me bañara con eso Ajá Y agua así como bien caliente Y Eh Palo santo así Tipo A morir Así En tu casa En mi casa Apenas llego Ok Como que apenas llego De grabar con alguien Yo paso literal como Una hora En sal Ajá Eh Me pongo como Demasiado jabones De olores Sí Y si puedes sentir la diferencia De energía De diferentes actores Actrices pues Con las que trabajas Sí Tipo wow Esta persona me chupó la energía O esta persona Bien Con diez minutos que me bañe Estoy bien Sí Olores PH Ay ok Ok Yo recuerdo Haberte escuchado hablar un poco De la La dificultad de De esa Cercanía física Y como te había Bueno hay que actuar Por eso eres actriz Exacto hay que actuar Hay que actuar A mí a veces me toca Al principio ya no Ya ahorita yo prácticamente Decido con quien trabajo Y quien no Pero al principio te toca Con el que te toque Con el que te toque Wow que difícil Y alguna Alguna Bueno alguna experiencia Graciosa que podamos contar En esta plataforma Que te haya sucedido En algún set Que nos quieras contar Graciosa Sí Bueno No es tan graciosa Fue Yo siempre la cuento Porque es la que La peor de mi vida Bueno cuéntale Dios mío yo no sé Yo estoy dibujando Un surfista Esto Es un surfista Son unas palos Palito Es un surfista de palitos Ok bueno Está bien no pasa nada Ese es tu arte El arte es abstracto Ajá pero cuéntame Esto está muy mal Esto está demasiado Quiero verlo demasiado Ok es que Una experiencia Una experiencia que me ibas a contar Fue el peor día de mi vida Yo pienso Actuando Ok El peor día de tu vida Actuando O el peor día de tu vida De verdad No actuando Ok Este hombre Era como súper velludo Entonces O sea Pero Pero era Era moreno Ok Y Sus pelos Eran como Bien gruesos Y él se afeitó Todo Entonces él tenía Cañones Ok Cañones Son pelos cortos Pelos así Que son como una puya Ajá Y esta persona Cuando rozaba su cuerpo Con el mío Tipo yo lloré Era como un scrub Yo lloré mal Mal Durante la escena O sea tipo yo La pareja le dije al director Y que mira Los últimos cinco minutos Vamos a hacer un fake De que él me está penetrando So enfóquenme en la cara Ajá Porque aparte yo tenía La regla Ajá Y cuando tienes la regla Igual tienes que trabajar Te metes una Una esponja de maquillaje Ok Y entonces aparte La esponja de maquillaje Se me quedó metida En el útero Ajá Entonces me Cuando se terminó todo Ok Me tuvieron que Alguien de la producción Me tuvo que literal Meter las manos Para sacarme la esponja Ajá Y bueno Yo La pasé mal ¿Y cuánto tiempo Tenías en la industria Cuando te pasó esto? Porque eso suena Como una cosa Que más nunca Quieres grabar en tu vida Ah Bueno Hay días buenos Hay días malos Este fue uno malo Si este fue uno malo Eso yo creo que Eso fue como en el 2019 Seguramente O sea que estabas empezando Si fue el año Que más grabé Y O sea Que difícil Para Bueno Tu obviamente No eres un Person Pleaser Pleaser Person No se como se dice Esa gente que dice Que si a todo No Porque no es fácil O sea Enfrentarte Que tienes al crew ahí Que todo el mundo está Que el tipo está ahí Que todo el mundo está ahí Y tú vas a parar Toda la escena Porque tú te sientes mal O sea Casi O sea Si fue un poco como ¿Qué hago? Aparte él era nuevo Al final me enteré Que lo votaron Porque no funcionaba Este No sé por qué dije Ay me dio lástima Que lo hayan votado O sea No porque con los hombres Los agarran Para ver qué tal ¿No? Y él estaba como Bueno Vamos a ver Qué tal este tipo Y no Y no funcionó Y yo lloré Y yo creo que Después nunca lo llamaron Ay Pobre Bueno Ok Esa experiencia Estaba bastante fuerte Más nunca te pasó nada así No Pero algo Cosas positivas Tipo amo O sea me encanta Grabar con Manuel Ferrara Que es un Un francés Ajá Que yo digo Wow Tipo amo Los Los franceses Ajá Increíble O sea ¿Todos los franceses? O sea bueno He tenido sexo con franceses Solo de la industria Ok O sea solo trabajando Vale Wow O sea increíble Además ese acentico Te dicen como cosas En francés en el oído Como todos románticos No son así como tan los gringos Que es y que Ah fuck fuck Ah ¿Sabes? Como que Los franceses Te hablan ahí que O sea no sé Es como O sea los franceses ¿Es tu nacionalidad favorita? No O sea para trabajar sí Pero mi nacionalidad favorita Ahora Es España Me conquistó España te conquistó España me conquistó Wow Me atrapó Vale Te has estado yendo mucho a España ¿No? Sí Oh Bueno España me conquistó A mí me encanta España Sí ¿Pero te gusta más el acento español O el acento francés? Porque el acento español El canario Ya El canario se parece un poquito al nuestro Sí Es como el caraqueño Sí Es verdad Exacto Mira Entiendo que tienes un fleshlight Sí Un fleshlight para los que no lo saben Es una ¿Cómo explico esto? Un raquete de mi vagina Y de mi ano Exactamente Para que metas tu pene Ok No sé cuántas veces Vamos a tener que poner Pi En este programa Pero bueno ¿Qué tal esa experiencia De que te hagan un molde? ¿Sí? ¿Fue bien? Estuvo chill Ahí como que te ponen una Como Un plástico Ok Bueno como cuando te hacen De los dientes Ajá Sí como así Pero en la vagina Y en el ano Ok Ok Y sabes que hay ahorita Como entre todo esto Del AI Y todo eso Hay una corriente De que O sea te pueden hacer Tu doble online Y entonces la gente Puede tener acceso a ti A tu avatar Y todo eso ¿Has escuchado un poco de eso? Sí No lo he hecho ¿Te interesa? Sí Me interesaría O sea que La gente te puede sacar a pasear Y ir para el cine Ajá Me explicaron eso Ajá Ajá Exacto Ajá No lo he hecho Pero bueno Sí ¿Por qué no? ¿Y algún producto que te interese sacar? Tuyo Porque sé que tú trabajas Con varias marcas Diferentes productos Etcétera Pero hay algo tuyo Que te interese sacar Demasiadas cosas Me gustaría sacar Porque Como que Que también A veces lo pienso Y está como súper trillado Como que Un lubricante El lubricante El ¿Sabes? Entonces yo también a veces pienso Que quiero hacer algo Que sea Bueno tú sacaste unas camisas ¿No? ¿Ah? Tú sacaste unas camisas Súper complicado vender Sí Retail es muy complicado O sea no No Como que No Yo ahorita estoy como muy enfocada En comedia Pensé que ibas a decir en comer No, no, no En comedia Ajá Estoy tomando mis clases de comedia Ajá Bueno vamos a cambiarnos entonces a la comedia ¿De dónde salió eso? O sea bueno Tú eres una tipa simpática Yo soy muy cómica Si eres O sea Soy cómica Siento que tengo buen sentido del humor Y siento que tengo que Tener buen sentido del humor Para hacer lo que hago Y yo también soy muy sarcástica Muy irónica Facts Que eso es la comedia Tirar facts De la vida Y De cosas que te han pasado Que además tiene una vida muy interesante Exacto No me voy a enfocar Porque ya seguro salen haters y tal Porque ya han salido No me voy a enfocar como tal en stand-up Porque hay una diferencia entre monólogo y stand-up Oh ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia? Sí O sea Un monólogo Es un cuento que yo O sea Un cuento que yo te voy a echar Ajá Que Van a haber partes cómicas Y otras partes que no En el stand-up Es más como Tiene que haber Tantas risas por minuto Sabes Es más como chiste 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 Yo te voy a lanzar unos chistes Pero no es que Tú vas a ir a ver A una persona que va a estar Echando un chiste Entiendo Entonces cuando yo le digo a la gente Que estoy empezando a hacer comedia La gente que Échame un chiste Y es como No porque yo no te voy a echar un chiste Yo simplemente Te voy a echar una historia Una historia Entonces es más como Literal un monólogo Y cuando lo saque Va a estar en bien grande En rojo La letra así Que diga Monólogo Y en chiquito que diga No es un stand-up Ajá Y como que No es un stand-up Para que después la gente No salga y que No, eso es una estafa Eso no era lo que Sabes Como que Una cosa es un monólogo Y otra cosa es Una cosa es una cosa Y otra cosa es otra cosa Exacto Exacto Bueno, tu primer Ya te iba a decir Estando Perdón He probado material Con otros No, bueno Pero ya va Te iba a decir Que tu primer monólogo Fue online Durante la pandemia ¿No fue? Sí, pero eso fue una Una cosa que yo hice ahí Bueno, probando Probando malísimo Pero ahorita estoy Oye, pero no malísimo Vale, que estabas empezando Tampoco está malísimo Tu dibujo seguro No, está muy mal O sea, no digo malísimo Lo que quiero decir Es como Como que yo ahí No tenía ni siquiera Un profesor No tenía una guía No tenía nada Ahorita ya Se O sea, lo que pasa es que Yo también escribo Súper novelero O sea Entonces yo tengo Como que Un profesor Que me ha enseñado A cómo A cómo escribir Un poco más Este Escribes tus propios monólogos Sí, yo lo escribo Ok Yo lo escribo Y esta persona Me ayuda a Este A A ponerlo Como obviamente Más Funny ¿Sabes? Alguien que sabe Exacto Como Ah, mira Aquí hay un punchline Aquí se puede sacar esto Para que sea un poco más cómico Aquí, ¿sabes? Y esa misma persona Te ayuda a Porque bueno No es lo mismo escribirlo Que luego decirlo Porque hay un tema Con la comida Con las pausas Ah, sí Él me ayuda en eso Sí O sea, es la misma persona No tienes a una persona extra Que te ayuda No, es la misma persona Él me ayuda En como que Mira, aquí tienes que hacer una pausa Aquí tienes que ir más rápido Las pausas son dificilísimas Aquí eres la sirena Aquí eres Antonella ¿Sabes? Es como Súper difícil Bien difícil ¿Y cómo has recibido tu Fanbase? Porque bueno Tenemos fans de todo tipo Están los buenos Están los que te van a apoyar En lo que hagas Y están los que te van a odiar En lo que hagas Pero hay unos que Tienen un poquito de Capacidad de Entender que hay cambios ¿Cómo tomó la gente? Porque también hiciste Estuviste siendo DJ No sé si sigues haciendo eso Ay, no, odio eso Lo intenté Eso me lo habías dicho Yo no sabía si era público Que lo odiabas Pero bueno, veo que sí Lo intenté Porque No sé, estaba en un momento De mi vida Que estaba bien perdida En la vida Y como que Yo dije Ay, voy a intentar ser Este Aparte de reggaetón Ay, voy a intentar ser digital Me metí en clase Aprendí cómo hacer Las transiciones Toda esa mierda Y después me di cuenta Como que Yo no quiero estar aquí Aparte, yo no quiero esa vida Nocturna, ¿no? Que es como súper como Tú no eres tan nocturna tampoco No No, entonces Eso también no me gustó Como que Oye Yo después dije Qué estúpida Como ¿Por qué voy a ser DJ? Si odio estar en una fiesta Con poca gente borracha a mi alrededor Como que Esas que yo no quiero No pensaste Completo Lo que significaba Ajá, ajá Después pensé completo Lo que Conlleva Y yo dije Ay, no, yo no quiero hacer esto Pero ¿y cuánto tiempo lo hiciste? Un par de años, ¿no? Estás loca, ¿no? Que lo hice Lo hice solamente un año Ok Ajá, pero regresando ¿Cómo tomó tu Tu gente? Que ahora estás haciendo comedia Siempre como que van a Siempre mucho El hater es como Tú eres actriz porno Y te vas a morir Haciendo eso ¿Sabes? Como Como que Porque estás haciendo otra cosa A la gente no le gusta Cuando uno cambia Exacto, exacto Entonces Este Era como que No Este Hubo comentarios malos Como comentarios buenos Como que Ay, qué cool Sí, me iban a apoyar Saludos a Puerto Rico Que fueron las personas Que más me apoyaron Porque obviamente El género era reggaetón Y como que Hice muchas fiestas ahí Ajá Pero Pero Me di cuenta que no O sea, ahorita estoy Mezado feliz con la comedia Ajá Y estás dedicándote O sea, te estás dedicando Casi full a la comedia No, o sea, lo que digo Con la comedia Es que ahorita he estado Probando material Que ha sido Montarme en tarimas De otros comediantes Ajá, qué nervios Ay, hace poco te vi, ¿verdad? ¿Con quién estuviste? Hice tres en México Y Con alguien conocido Me pareció Con Aleotero Ajá Y luego estuve En España Ajá Y bueno, es bien difícil Pero bueno Me Es que me No, no O sea, es bien difícil Porque Las personas que están ahí No van a verte a ti Exacto No son tus fans Sí Y obviamente Yo hablo cosas Bien pasadas Y Entonces Es complicado A veces Que haya risas Pero Yo me grabo Mi profesor lo ve Y me dice Esto estuvo increíble Solo que Esta gente No fue a verte a ti Exacto Esta gente No fue a verte a ti Además que me imagino Que tus chistes Exacto Son muy pasados Y seguramente Le fuiste a abrir A alguien Que iba a hablar De cualquier cosa Política Imagínate Le abrí a Aleotero Y que igual Gracias a Aleotero Por la oportunidad Porque yo estaba Muy asustada Porque Aleotero Habla de Maternidad Bebés Mamá ¿Sabes? Y yo me paré En un público Donde habían señoras ¿Sabes? Que pueden ser Mi mamá ¿Sabes? Y Igual Hubo bastante risa O sea, yo me sorprendí Ok Pero ¿qué pasa? Era un público venezolano Ya me he dado cuenta Cuando estás entre venezolanos Pues Se entiende un poco más Porque me paré en un público Una noche De México Que me han dicho Que ya que es El peor público Para hacer comedia ¿En serio? ¿El mexicano? Hay mucho machismo Ya Es muchísimo O sea, muy heavy Entonces Hubo una noche Que me fue súper bien Porque era como probando material De solo mujeres O sea, las que se paraban Eran solo mujeres Ok Y me fui Y me fue bien Pero luego me fui Del, no sé Probé material En una tarima De Que literal El público No hubo Ni una risa Ay no, mentira Ni una risa Yo tenía esa pregunta por ahí ¿Alguna vez te había pasado eso? O sea, tipo Me pasó Y ya toda la gente Comediante me ha dicho Como que Creo que esto Es lo peor que Lo peor que te puede pasar Ya te pasó Y Amo a mis fans De México Ya, pero ¿Qué hiciste? Pero tú pasaste ¿Cuánto tiempo hablaste Sin que nadie se riera? Como 10 minutos Tiene que haber sido El momento más incómodo Del mundo Sí Yo tengo el video Y en la parte final Yo estaba como Quiero Matar a esta gente Y lo address ¿Les dijiste algo A ellos? Al público No sé, me da curiosidad O sea, tipo Les dije como que Cuando se acabó todo Les dije Los odio No, les dije Sé que vinieron a lo mejor A ver un stand-up Pero esto no es un stand-up Esto es un probando material De un monólogo Y bueno Hablé de micropenes Se ofendieron Todos se sintieron identificados Y se ofendieron No es mi problema Ojo Amo México Me la paso en México Voy mucho a México Amo a mis fans mexicanos A mis fans mexicanos Claro Esa es la cosa Que no eran tus fans No eran mis fans ¿Me entiendes? No eran personas Que me iban a ver a mí Y Mucha gente en pareja Que eso Está en mi contra Porque Si tú vas en pareja Y de repente El hombre se quiere reír De algo La mujer se va a caer ¿Por qué te ríes de esto? Yo tenía muchas cosas En mi contra ¿Sabes? Este ¿Y tienes pensado Volver a presentarte en México? ¿O eso fue suficiente Para decir gracias? No, ya le dije A mi A esta persona Que me está ayudando Le dije como que Mira, ya siento Que he comido bastante mierda Y que Y siento que ya Ya lo que me toca Ajá Es Hacer No mi No voy a hacer ahora Lo próximo No va a ser mi show 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 final Pero si voy a hacer como Un probando material Con mi público Eso Algo que sea como Para que la gente vaya a verte a ti Exacto Ellos saben que esperarse Exacto Y obviamente va a ser algo Como no va a ser un show final No sé Me imagino que a lo mejor Unos 35 o 40 minutos No va a ser algo tan largo Obviamente yo no pienso Ni siquiera hacerlo por el dinero O sea No es como que voy a cobrar Una entrada súper costosa Porque es eso Estoy simplemente Probando Y viendo Ver Como Como si el chiste Funciona o no funciona Ok 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 Entonces Eso es en lo que Estoy Mira te voy a decir un dato Cambiando un poco de tema Pero ya vamos a regresar Lo bueno de la La acuarela Es que cuando te equivocas Tú le echas pintura por encima Y no pasa nada Ok ¿Cómo va tu dibujo? No yo estoy aquí El tuyo no lo puedes hacer eso No yo no sé Yo estoy haciendo unas cosas Bien feas No Ahora uno es Piensa que es arte Y eso Voy a hacer unos hongos Vas a hacer ¿Y qué pasó con el surfista? Ya lo hice Ah ok Ok no te voy a preguntar Cómo quedó Mira y cuál sería tu Hacia dónde estás apuntando Con la comedia Que es lo que tú A dónde quieres llegar Hacer un show ¿En dónde? O sea una gira Ah una gira Eso sería increíble Por Latinoamérica Por donde sea Por donde estén mis fans Que quieran pagar Eso me parece Bastante safe Que me quieran ver El que te quiera ver Que te vaya a ver Que te vaya a ver Donde Esa donde estés Exacto Y haces Ah y combinas Tu contenido Para adultos Con la comedia O sea Bueno yo soy bien cómica Ya los directores En Hollywood Cada vez que llego Saben que soy bien cómica Entonces Me dan la libertad A veces de decir cosas Que sí Súper idiotas cómicas Mientras estoy actuando Ok O sea que si lo Si lo mezclas Y en tu página prohibida Tienes algún tipo de Contenido que sea No sé Echando chistes desnudos No no Pero ahorita que empecé a hacer Twitch Eh Practico Sabes un poco O sea más háblame de Twitch Porque yo te voy a decir una cosa Yo me abrí un perfil Y eso no O sea No entendí la plataforma Pero ni un poquito No yo tampoco lo entiendo Yo tengo una persona Que lo hace por mí Que la entiende por ti Exacto Cuéntame por qué Twitch ¿Por qué? O sea Tenía personas que me estaban diciendo Hace mucho tiempo Como que Ay haz Twitch Haz Twitch Te puede ir súper bien Yo como que Ay no sé No sé No sé No quiero No quiero Y dije ¿Sabes qué? Bueno lo voy a intentar Y ya Y lo intentaste Y lo estoy intentando ¿Y cuánto tiempo tienes haciendo Twitch? No muy poco Comencé en octubre Ok O sea como un par de meses Ajá ¿Y qué te parece? O sea que Vamos a empezar por el principio ¿Qué haces en Twitch? Porque además Twitch Hago Para los que no lo saben Twitch es una plataforma En donde no puedes estar Muy sexy Entonces bueno Una actriz del mundo adulto Imagínate Exacto Hablo con la gente La gente siempre tiene muchas preguntas Siempre quieren hablar Preguntarme cosas Ok De repente Y que cocino O sea yo no cocino Pero la gente me ve como cocinando Estoy jugando videojuegos Estoy empezando por videojuegos fáciles ¿Cómo que es un videojuego fácil? Hay una cosa que se llama Unpacking Y es como que tú estás recogiendo tu casa Y lo vas ordenando Amo ese juego Hice ese juego Yo quiero jugar O sea en vez de arreglar mi casa Puedo arreglar un juego Una casa ficticia Ajá Me gusta Ajá Hice ese juego En Halloween Y jugué un juego Como de miedo Que te iban dando instrucciones Que te decían Móntate en el carro Haz esto Haz lo otro Prende la luz Y si no llegabas Como el momento de hacerlo Te salía como un monstruo O sea algo así Hay juegos de todo tipo Pero Y tú eres O sea tú eres ¿Estás haciendo esto por Twitch? ¿O a ti te gustaba jugar? No por Twitch Ok Por Twitch Ok ¿Y hay algún juego que te guste más? O sea ¿Has jugado uno que lo odias? ¿Lo dejaste jugar? No todavía no Porque la persona que sabe full de Twitch Esta persona me ha dicho como que Mira vamos a ir poco a poco Para que no te Para que no te Frustres ¿Y cómo combinas tu contenido Para adultos Con esa plataforma? No la combino No la combinas O sea Ellos pueden Ah bueno en el chat Tú puedes lanzar los links Ok Entonces yo lanzo los links ahí De la página prohibida Ajá Y la gente va y se mete Ah bueno Ok O sea es que si has llevado gente De un lado para otro Sí Si se traduce Sí se puede Ok Bueno me parece muy bien ¿Cómo va tu dibujo? Malísimo No vale Deja de decir eso Yo voy a secarlo un poquito aquí Porque lo voy a meter marcador Y necesito que se seque Estoy ahora haciendo como unas caritas fumando O sea tenemos un Un Surfista Unos hongos Unas caritas fumando Es como ecléctico Digamos Es como que lo que se me va a venir En la mente Ay que curiosidad Es horrible Mira tengo unas preguntas acá Ajá Vamos a ver si está Eh perfecto Es que lo había hecho mal Lo borré Dato curioso Guys Tengo acuarelas de lo máximo Eh tengo unas preguntas aquí En mi super teleprompter Que tengo aquí justo al lado Ok De gente De preguntas que hicieron En mi Instagram Ajá Entonces te las voy a ir haciendo Y bueno tú me las vas a ir contestando ¿Te parece? Ok Perfecto Ajá Por aquí pregunta La gente quiere saber Eh si tienes pensado ir a Venezuela pronto Porque tienes muchos fans allá ¿Hace cuánto que no vas a Venezuela? ¿Tú sí vas a Venezuela? No Ay Eh yo no he ido a Venezuela Desde que me fui Ok ¿Qué fue? De verdad porque Mmm Ay son tantas cosas Y como que no quiero que me cancelen Ok O sea Tipo Mmm Eh A ver Sí En algún punto quiero volver Porque O sea nací ahí Obviamente Pero al mismo tiempo Eh No No Yo nunca he sido Como Nunca Nunca En mi vida he sido esa persona como Como Ah Venezuela Ok ¿Sientes esa algo? O sea como Sabes que la gente que se va Y que Ay extraño la vila Extraño la arepa Extraño la Yo no extraño nada O sea yo me fui Y me fui Tipo La mujer más feliz del mundo O sea que yo quería irme Vale Desde que tenía uso de razón O sea yo a veces digo Y que Mmm Eh Eh Bueno uno no decide dónde nacer Pero ahí nací Ahí nací Exacto Y Y bueno sí Me encantaría ir pronto Pero también siento que es súper costoso ir a Venezuela Súper Pero entiendo que O sea digo Una persona invitada en este podcast me dijo que iban a abrir los pasajes directos O sea ya va Pero yo digo súper costoso en el sentido que En serio me sale más barato ir a Japón O sea ya lo he investigado ¿Sabes? O sea Como que Oye ¿Y has ido a Japón? No Quiero ir Y por eso estaba investigando precios Y Y Y veo Como lo Lo caro que está Venezuela Sí Que están todos en dólar tal Entonces por ejemplo España Te sale Baratísimo Ir a España ¿Sabes? Bueno y también tú Que bueno La parte de ir a Venezuela es ver a tu familia Y eso Y tu familia viene para acá todo el tiempo Exacto Entonces bueno Mi familia viene para acá todo el tiempo Pero Voy a ir pronto Voy a ir pronto porque Obviamente quiero regresar a los roques Me encantan los roques Es como que es mi lugar favorito de Venezuela Es los roques Pero también me da muchísima ansiedad Yo no he ido a Venezuela Porque siento una ansiedad de que Yo me fui siendo nadie O sea tipo yo no era famosa Yo estudié publicidad y mercadeo Yo me gradué Yo era una persona que trabajaba en una agencia de publicidad O sea Yo me fui y no existía tipo la Sirena 69 ¿Sabes? Entonces me da demasiada ansiedad como que llegar A mi país Siendo quien soy Claro Que la gente se reconozca Y te puede pasar algo Tú le tienes bastante miedo a tu integridad física Sí Aunque bueno Empecé a hacer surf Empecé a hacer surf Y estaba bien loco también Eso estaba loquísimo Pero me encanta verte siendo surf Sí Que le tenía miedo A mi integridad física O sea siempre le tengo miedo Que me pase como algo Porque como vivo de mi cuerpo Digo coño no Quisiera hacer porno Sin una pierna Estoy segura que hay un público O sea seguro que hay un público O sea siempre estoy como pensando en mi carrera Y digo Ok Empecé a hacer surf Pero Ojo no quiero ser profesional La gente se pone intensa Para mí literal Como esto de pensar Para ti pintar es un hobby Yo estoy viendo el surf también como un hobby Es que los hobbies son importantes Y no todos los hobbies se tienen que monetizar Exacto Sí, sí Yo no estoy monetizando para nada esto de surf Simplemente También empecé a hacer Quise meterme al surf Porque yo amo estar en la playa Todos mis viajes son para la playa Y era como que ¿Por qué no hacer algo? O sea era como que Tengo muchos amigos surfistas Era como que Iba a la playa con ellos Entonces No sabía ni agarrar una tabla Y ahora es como Solo me meto en aguas Donde pueda hacer longboard Que obviamente es más fácil Son olas más pequeñas Yo no Obviamente no estoy pendiente De hacer shortboards No quiero Me estás hablando de unos términos Que no entiendo nada Pero yo estoy segura Que si hay alguien por ahí Quiere saber algo de surf O sea bueno Lo hago con una tabla grande Obviamente es más fácil Y me quiero quedar como En la típica Obviamente fui a Hawái Me encantó Hawái Que así que me quiero mudar A Hawái Ok Y a Onolulu Y Onolulu Es como que Es la religión El surf allá Va Y allá Se creó el surf Y Es con tablas grandes Ya más adelante Es que se empieza a hacer Lo de que la gente Que hace piruetas Y tal Yo no voy pendiente De hacer eso Además como que Tengo amasado Teta, culo Es como Tengo ya mi físico Que creo que No estaría tan lograble ¿Sabes? Pero el longboard Es como que Mi meta Es caminar Sobre la tabla Como los hawaianos Como los hawaianos O sea los hawaianos Te metes Hawaii Longboard Y ellos hacen unos pasitos O sea obviamente No es hawaiano Pero para mí es hawaiano Porque ahí es donde Lo ves Como Ok Entiendo Entiendo Es como la identidad Exacto Exacto Bueno ya Nos quedan unas preguntas Que te voy a hacer En Spill the Tea Que hay unas preguntas Muy buenas Que solamente van a estar Ya saben En nuestro canal Maravilloso de Patreon Bellísimo Pero Un par de cosas Primero ¿Estás listo Para enseñarme tu dibujo? No Bueno tienes como Dos o tres minutos más Mientras Le vamos a dar Unos consejos Me encanta cerrar el programa Siempre como con unos consejos Ok Entonces bueno Si me quieres ayudar Aquí a darles unos Cris tips Le decimos Cris tips Ok Tips Yo pienso que Mi tip El tip Es Como que Hacer lo que te da la gana En tu vida Y no Como que Prestarle atención A la A la sociedad Y Y ya O sea Ni siquiera Prestarle atención A tu familia Como que Haz lo que te da la gana Y ya Ese es mi O sea Como que No Déjame decirlo mejor Como que No Dejar de hacer Cosas que tú quieras hacer Por la gente Sin embargo También dijiste Que había que Entender el tema De la edad Entonces hay como Un Bueno si No dejes de hacerlo Pero Tómate el tiempo Para pensarlo Ah claro Si exacto Exacto No hay como que A los 15 Y que Déjame quedar embarazada O sea Que bueno Que luego Cuando se apaga En las cámaras Hablamos de ese tema Ay Dios Pero Lo vas a contar En Patreon Este Uy no No Yo no estoy embarazada Este Por si acaso No 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 Este Pero digo No es y que A lo mejor Una persona A los 15 16 años Dice que No me importa nada Lo que diga la gente Voy a tener O sea No Si exacto Pero Si no como Si tú piensas Que tienes la capacidad De Hacer algo Y como que Lo quieres lograr Y eso es tú Lo que tú quieres hacer Hazlo Me gusta Bueno yo les voy a dar También un consejo Hablando Retomando un poquito De la parte en que Hablaste De que te bañas en sales Y que te pones Todos los palitos Santos Y no sé qué Que bueno Que respeten mucho Sus creencias O sea Que utilicen Busquen algo Que los haga sentir en paz Con su propia energía Porque realmente Cuando tienes Tanta gente alrededor No necesariamente La industria adulta Si estás en una oficina Si estás Trabajando con niños Si estás trabajando En cualquier circunstancia Siempre tienes que cuidar Tu energía muchísimo Y bueno Es importante Que se tomen el tiempo Para Limpiar esa energía Para respirar Para Como También limpien Vayan al ginecólogo también Por supuesto Y al médico Y bañense Y pónganse jabón Y esas cosas Las cosas científicas Pero Pero además También tómense un espacio Para estar con ustedes mismos Escriben Escriban Pinten Mediten Bailen Lo que ustedes quieran Pero tómense el tiempo Para Recuperar un poco Su energía Y sus espacios Exacto Exacto ¿Estás lista Para enseñarme tu dibujo? O sea Porque se nos acabó el tiempo Ok pues Ok Tú primero Ay qué miedo Porque Es de verdad Como una persona Que tiene Problemas Ok No es Enseñale a la cámara Por favor Estás emocionado Cuchi No pero está muy bonito Me gustan los corazones Claro Yo creo que estás enamorada Del surf La persona es un felito Como cuando estás en colegio Yo creo que estás enamorada Del surf ¿No? Sí Bueno ¿Quieres ver mi dibujo? Sí estoy Está seguro brutal Bueno Este me inspira en ti A ver Guau Me siento como En verdad Mal No no te sientas mal Porque esto está muy mal No está muy mal El arte es subjetivo Ok ok Guau Ok Además vamos a hacer algún día Una pareja de un libro No sé exactamente qué vamos a hacer Pero está muy bonito tu dibujo Y me encanta porque Además se trata de ¿Quién eres tú? Pues eso es todo Pero bueno familia Este Ya nos vamos a despedir por aquí Muchísimas gracias por acompañarnos Como siempre Nos vamos ahora para Patreon Abajo Acuérdense que está el link Si nos quieren acompañar por el lado allá Y para quienes hayan pintado con nosotros Lo máximo Los amo Acuérdense de mencionarnos En Pinturas y Cuentos Por Instagram Para ver lo que están haciendo Dejen sus comentarios Sus preguntas Sus likes Y por supuesto No se olviden de suscribirse Y nos vemos la semana que viene Les mando un beso Mua Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video